El Señor esté con vosotros. Lectura Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo decía Jesús a las turbas El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega Dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarle la tierra es la semilla más pequeña Pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor Palabra del Señor El rey David Un rey que ayer le daba gracias a Dios Por haberle escogido Que se sentía orgulloso De que el Señor hubiese tenido una predilección por él Que le había sacado de entre las ovejas Y había hecho rey de su pueblo Y como el Señor le había prometido una descendencia tan grande Que de ella nacería un día Jesús Y hoy vemos que este rey Pues así le paga al Señor Con el pecado De matar de una manera tan cruel A ese gran capitán Que era Urias Entonces, ante el pecado El rey David va a componer este salmo Que hemos ahora nosotros Rezado Misericordia Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces En este año de la misericordia Por graves que sean nuestros pecados Por feos y negros que pudieran ser No olvidemos que El Señor es misericordioso Y que cuando uno se arrepiente Se acerca al Señor Él siempre le va a perdonar Y le va a dar la vida Que nos dio un día El sacramento del bautismo El sacramento del bautismo El sacramento del bautismo El sacramento del bautismo Esa es una�it blocked Gracias.